¿Te conozco? ¿Te conozco? No es nada antes de que te vea uno. Te lo sé. ¿Y qué parte de la película te has perdido? ¿Para qué te enteres? Lo siento, Lu. Yo siempre seré una gama arriesgada. Sí. Mira, no te acerques a mí porque te juro que soy capaz de pegarte. Escucha, escucha. ¿Qué es lo que no tengo? No sé por qué comprar. ¿Tú tienes que comprar? No sé por qué comprar. La playa del día que me tengo. ¿No se puede comprar? No, 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 no No me dejo esta mierda Pues aquí No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal!